La comisión de diálogo no es resolutiva, va a tener que salir a la resolución con la gente, con el pueblo. Entonces, una vez entreblado el diálogo, llegando a la negociación de los acuerdos, vamos a consultarlo con la gente si están de acuerdo y vamos a informar a los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.